qué onda qué onda gente cómo están soy skyler y bienvenidos al canal espero como siempre que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día vamos a continuar con nuestras aperturas de sobres para nuestro álbum one piece de panini así que vamos a empezar rápidamente vamos a ver cuántas nos faltan bueno nos falta un poco menos de la mitad así que vamos a abrir esto rápidamente y vamos a ver tenemos este quiero holográfico de una ballena de la ballena esta que era en la cama de brook a ver bueno esta cámara no quiere enfocar ahí está bueno ahí se ve y luego tenemos acá este secuente de arlo es un tritón que tenemos parte de una figura doble es otra que tenemos que completar a este so que king el guerrero este enmascarado que nosotros que uso y acá tenemos car de la banda del sombrero de paja en water se ven frank y se une a la banda aquí ya aparece frank y que es el el carpintero naval bueno al menos creo que ese car no nos ha tocado repetido vamos a ver que tenemos en el siguiente sobre camadas escenas de la serie todos enojándose con alguien no sé que no sé con quién aquí tenemos a nico robin esta morena guapísima que está otra otro sticker de luffy acá tenemos sticker de smoker bueno éste ya lo tenemos es parte de una figura doble de la la cual ya completamos así que está está repetida y acá tenemos algo en mary card del go in mary éste también se va a la colección no lo tenemos alma de mary es el primer barco de luffy y él lo ganó de calla en villas air calla que era la amiga de us up les regala este su primer barco que es una cara vela es un barco pequeñísimo si lo comparamos con la de los otros piratas ya profesionales por decirlo de alguna manera los más grandes los más poderosos ya tienen tienen enormes barcos este personaje quién era y ya no lo recuerdo creo que era otro de los secuaces también de de arlo sí claro era de de arlo y acá tenemos el letrero de buscado de eso a de soro roro no a soro por ciento veinte millones de berries este creo que no lo teníamos y hemos conseguido varios carteles de buscado que tenemos otra figura repetida esta es más de esta ya la completamos en una apertura anterior y acá tenemos otra repetida de soro luego tenemos el card de chopper este card también ya lo habíamos visto en una apertura anterior es el número 24 toni toni chopper es un médico habilidoso y un reno adorable un reno con la nariz azul vamos a ver acá que tenemos repetida de este personaje que ya nos acaba de salir o acá tenemos una base a creo que esta nos va a ayudar a completar una figura doble que ya no sabía salió antes donde está moria de la saga de la saga este es de la saga de thriller bark vamos a ver si lo encuentro por acá creo que se está a ver ahí está la completamos efectivamente es la 171 y 172 ahí está logramos completar otro rompecabezas otra figura doble y la vamos a guardar por este lado donde están todas las que ya hemos completado todas las dobles por aquí solamente tenemos las que nos faltan completar acá tenemos otra figura doble o en el en el tren no en el humi resha todos están dibujados como niños esta es la primera parte así que tenemos que buscar la parte de la derecha y acá tenemos la pelea de los gigantes de elbas y tenemos repetido de nico robin número 32 robin quiere develar toda la historia del mundo es nuestra arqueóloga en la en la serie y especialista en un idioma muerto especialista en los ponegrif nos han tocado dos especiales dos holográficos una es de usop que creo que no lo tenemos esta de luffy con su bandera ya nos había salido el sticker de la hermana de nami esta creo que ya la tenemos también y esta no la tenemos es la de chopper sticker holográfico de chopper figura especial de chopper tenemos card de shanks el pelirrojo que este también creo que ya nos salió número 44 shanks el pelirrojo es el responsable por inspirar a luffy a hacerse un pirata si esto ya lo habíamos visto ya habíamos visto ese card cuantos cuantos cards llevamos ya en la colección no se todavía no no lo he sacado la cuenta no los he ordenado acá también nos han tocado dos holográficas que bien que están todos disfrazados en la saga de ara basta aquí es que raro que no esté acá la la princesa de ara basta no es la única que faltaría acá aquí tenemos a shanks y luffy cuando shanks pierde el brazo salvando a y salva a luffy esto es lo que les decía no las cosas que tiene el destino que que pareciera que luffy está predeste predestinado a ser el el rey de los piratas no porque siempre ha tenido suerte mucha suerte y ha sobrevivido a muchas situaciones peligrosas como esta no que shanks inclusive perdiendo el brazo lo lo salva él se ha salvado luffy se ha salvado muchas veces de la muerte así que se supone que está predestinado a hacer cosas grandes seguramente llegará a ser el rey de los piratas luego tenemos acá a brook pero este es brook cuando estaba vivo no sé por qué le han puesto así cuando estaba vivo o ah es que sólo valía 33 millones si es cuando estaba vivo ojalá que haya un cartel ya ya cuando estaba muerto cuando es un esqueleto y bueno en este caso cuando estaba vivo él tenía una recompensa de 33 millones de birds y acá tenemos al nuevo barco de luffy al que está usando actualmente que es el tous and sunny muy bonito barco que le construye frankie que tiene muchos 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 trucos y tenemos acá otro card con la banda del sombrero de paja acá está incluida ya nico robin es el número 14 y dice la banda del sombrero de paja está siempre lista para la batalla abrimos otro sobre y acá tenemos bueno esta es parte de una figura doble de de este pirata no me acuerdo cómo se llamaba de de los fox y bueno esto creo que ya completamos esta sí 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 esta está repetida porque ya completamos ya conseguimos la segunda parte de este de esta figura doble acá tenemos otra con los pies de luffy hasta ahora no podemos conseguir la parte superior esto también está repetido acá tenemos uno de los primeros jefes de la marina que derrota a luffy ya no me acuerdo su nombre este sale en los primeros capítulos de la serie y acá tenemos sticker holográfico de luffy con su peluca afro que usó para pelear justamente contra contra este personaje de acá contra este oyabín este señor que se llamaba oyabín y tenemos card de frankie en su forma chibi es el número 25 mitad hombre mitad máquina frankie es impulsado por refrigerante en este caso es el refresco de cola que él utiliza mucho para como como forma de energía como combustible digamos vamos a abrir un sobrecito más y acá tenemos a luffy con la casaca de en este caso que le presta a nami está rota porque ya ya peleó con uno de los enemigos que sale en esta isla invernal ahí de fondo tenemos la bandera de Hiluluk otro personaje de la serie y bueno creo que por fin tenemos el cartel de buscado de nami que está con 16 millones de berries este es antes de unirse a la banda del sombrero de paja porque todavía lleva acá el el tatuado el emblema de Arlon cuando ella servía a Arlon acá tenemos este quien es este ah este es uno de los tripulantes de uno de los secuaces por así decirlo de este del pirata ah ya olvidé como se llamaba este pirata se me ha ido el nombre del del payaso este del pirata bogey este es el es especialista en en domar fieras y esto donde es ah esto es ya en la isla de los de los sirenos no porque acá ya aparece otra vez el este sireno con eh con tentáculos de pulpo que antes era secuaz de de Arlon y ahora pasa a ser amigo de ellos que está con Cammy esta estrellita que no me acuerdo como se llamaba y ya aparece también Brook acá está muy bonito esta este sticker esta imagen espero que la saquen en en card me gustaría tenerla en un card y por último tenemos acá este card de claro la peli la pelea en la isla de natal de de chopper ahí están todos los personajes está la doctora cureja el doctor Hiluluk dice luffy y sus nuevos amigos van a impedir las amenazas del rey wapol ah claro este era el enemigo el rey wapol y este es el card número 38 muy bien amigos así llegamos a la final de esta apertura de sobres ya a ver cuántos nos quedan ya nos quedan pocos sobres ya por abrir creo que vamos a tener que comprar por lo menos media caja más porque no vamos a terminar con esto de de coleccionar el álbum y creo que ni con cángel la hacemos así que tal vez haya que comprar otra caja bueno amigos gracias por acompañarme en esta nueva apertura no olviden compartir el vídeo con sus amigos darle like por supuesto no olviden tampoco activar la campanita para recibir notificaciones de mi de mis nuevos vídeos así que si no se han suscrito qué hacen con sus vidas chicos qué hacen con sus vidas suscríbanse al canal que vamos a pasar acá momentos interesantes en nuestras reviews y revisando nuestras colecciones un saludo a todos y hasta la próxima